Me da el pechito el miércoles Pechito, pechito Quiero hablar de algo que es muy importante Que es cómo bajar de peso Eso, eso, eso queremos No queremos el príncipe azul, queremos saber esto Esto es lo que realmente nos interesa No queremos regalos de Pascua, queremos bajar de peso Cómo bajar o subir de peso no es nada más que una ecuación matemática muy simple La gente tiene muchas mal concepciones Como traducción en inglés La gente tiene muchas malas ideas de cómo se baja de peso Y ves equivocadas La idea es equivocada No te preocupes Pero es súper simple La única forma de bajar de peso La única forma de bajar de peso Es estando en un déficit calórico ¿Qué significa un déficit calórico? Consumir menos calorías de las que tu cuerpo gasta en un día Ahora las calorías vienen de la comida Así que significa comer menos de lo que uno necesita para mantener su peso Menos en calorías Menos en calorías ¿Cómo uno sabe eso cuál es? Excelente pregunta, Cali ¡Excelente pregunta! Excelente pregunta ¿Cómo uno sabe cuántas calorías necesita y dónde está la pesa? ¿Dónde la daño? Claro, cuánto es lo que uno debe consumir ¿Cuánto es lo que uno debe consumir? ¿Cuánto es pesado? Qué buena pregunta, esto es una excelente pregunta Mire, yo tengo mi canal de YouTube Que es Rey Alcalde ¿Rey Alcalde? ¿Rey Alcalde? ¿Rey Alcalde? Sí, toda la vida me han dicho Rey mis papás Desde que tengo memoria No me autodenomine el Rey ¿Mi Rey? Sí, mi Rey ¿Qué pasa en el canal? ¿Qué dicen? En el canal hago de todo Víos de nutrición, de cocina, de ejercicio Del estilo de vida, de todo un poco Y acabo de subir un video Lo subí ayer Que es uno de los videos más importantes Que se llama ¿Cómo contar calorías y cómo usar MyFitnessPal? Ahora, MyFitnessPal es una aplicación para el teléfono Que permite contar calorías Porque antiguamente los culturistas Cuando participaban en el culturismo Contaban sus calorías Y lo hacían con una hoja ¿Cachai? Escribiendo las calorías que traía Y siempre empezando la comida Ahora, lo que yo hago se llama dieta flexible Que te permite comer cualquier cosa Cualquier cosa que tú quieras Tú puedes comer chocolate todos los días Puedes comer torta todos los días Yo tenía torta en mi casa Y me comía un pedazo todos los días Pero lo que hacía Lo pesaba Lo ingresaba a mi registro A mi diario de comidas Y me decía ¿Cuántas calorías llevo? ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas puedo comer? Y mientras tú te mantengas En ese número Que la misma aplicación te dice Cuáles son las calorías que necesitas Para estar en ese déficit calórico Mientras tú te mantengas bajo ese número Bajas de peso Sí o sí No hay margen de ropa No hay margen de ropa ¿Hay que no me gustan más? ¿O si comiste cosas? ¿Si comiste cosas? De una a la vez De una a la vez Hay que reír A ver Quiero decir Toma la palabra De esto siempre tiene que estar Bajo supervisión médica Porque no llegar Y decir Depende de más Pero yo creo que hay que chequearse Igual y ahí vamos a pelear Porque una cosa es como Alguien sano Claro, claro Alimentación en alguien sano Y otra cosa es Personas que estén bajo Yo que sé Los diabéticos Los hipertensos Los obesos Que tienen enfermedades O sea Por eso Como cada dieta es individualizada Cada condición Es que mira Es que mira No, pelea Cuidado Es que esta No es como una dieta En la que tú tienes que comer ciertas cosas Tú puedes comer lo que quieras Mientras calce tus calorías Y tus macronutrientes Quieres saber cuántos gramos de grasa Tiene cada cosa De proteína Y de carbohidratos Uno consume Entonces esta Yo sé que todo Oye, esta dieta funciona No Esta es la dieta Mira la cara No puedo poner más énfasis en esto Porque a mí me cambió la vida Repite ¿Tú tuviste un cambio de peso importante? Sí Yo bajé 8 kilos en un mes y medio Gracias a esta dieta Mira Pasé 3 meses Tratando de bajar de peso Comiendo cada 3, 4 horas Con alarma 8 kilos Mira Yo en 3 meses bajé 4 kilos Con alarma Comiendo cada 3, 4 horas Haciendo todo lo que yo creía Que tenía que hacer Y no te resultó Y me resultó un poquito Pero cuando empecé a contar calorías Cuando empecé a pesar mi comida Y cuando estuve en ese déficit calórico 100% cada día Mi cuerpo se transformó así Y cuando tú le das Cuando tú le das A ver, muéstranos un poco De cómo se transformó el cuerpo Hulk Sí, para qué Es que no sé Como que no sé ¿Qué pasó? Es que no dijiste Mi cuerpo se transformó en como Hulk Es que fue una cosa Es que fue una cosa que me apreté así Y saqué caluga Porque mira Luz Ferriño Vamos ¿Cómo? Es la guata Sí Yo quiero hacer una salvedad Raimundo tiene 25 años Es cierto Depende del metabolismo Es cierto Primero es hombre Tiene más masa muscular Qué bueno que dijiste eso Segundo Tienes 25 años Lo que hace Raimundo A los 25 No lo puede hacer una mujer Que tenga otra estatura Y otro peso que tú Y que tenga 40 45 Discrevamos Discrevamos La venta Ya te voy a decir Te doy la palabra Primero Comparto contigo Que para bajar de peso Necesariamente Tiene que haber un déficit calórico Pero desde mi punto de vista También es súper importante La distribución De esas calorías A no le parece el metabolismo Porque no solo lo importante Es la distribución La cantidad de calorías Sino la fuente De esas calorías Es verdad Y los nutrientes Que acompañen esas calorías Porque comer calorías Y que al final Tengas un déficit Tiene cero sentido Lo importante es que Las calorías que te comas Sean nutritivas Porque comer calorías Del alcohol De la bebida De la torta Es cero aporte Para el cuerpo Es como pura caloría Esa es la gracia De mi dieta Que no es restrictiva Lo que pasa es que Como no la has usado Como no lo conoces En la aplicación No, no la he conocido No sabes Pero la aplicación Te dice cuántos gramos De proteína De carbohidratos De fibra De azúcar Y de grasa Yo lo conozco Pero lo sé calcular A más Pero uno se puede ¿Tienes?